El secretario de Seguridad, Miguel Alonso García, informó que fue localizado sin vida el magistrado de Tribunal Electoral del Estado, Jesús Osiel Baena Saucedo. A través de redes sociales, trascendió que fue hallado junto a otra persona dentro de una casa en el fraccionamiento Punta del Cielo, en la Reserva Punta del Carmen. Salvador Hernández, presidente del Tribunal Electoral Estatal, mencionó que recibió una llamada en la que le indicaron que algo había sucedido en el domicilio del magistrado. De inmediato se dirigió al lugar, pero al llegar al área estaba acordonada. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, informó durante la conferencia mañanera que tuvo lugar en Sonora que se investigara el caso. Jesús Osiel Baena Sauceda se desempeñó previamente como vocal en la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato en 2011 y 2017 respectivamente. El magistrado José Osiel obtuvo un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Durango y también tiene experiencia impartiendo clases en algunas universidades de Aguascalientes. Gracias. Gracias.